Hola, que bueno verte una vez más en el canal oficial de Tenochar Spanish. Si estás en este video es porque estás intentando restablecer tu dispositivo Android y no conoces las combinaciones de teclas o simplemente una de ellas no funciona. El día de hoy te voy a enseñar cómo puedes restablecer tu dispositivo de fábrica utilizando el software de Rayboot para Android. Primero tendremos que ir a nuestro ordenador con sistema operativo Windows y buscar la página oficial de Tenochar. Les dejaré el enlace en la descripción de este video para que con simplemente un clic estén en esta pantalla. Desde aquí descargaremos el software de Tenochar Rayboot para Android específicamente para este dispositivo ya que también existe para los dispositivos iOS. Con este software podemos reparar algunos errores de nuestro sistema operativo Android. También podemos entrar y salir con un solo clic del modo Recovery. Además de que también podemos entrar en el modo descarga si queremos actualizar el dispositivo o instalarle nuevamente el sistema operativo. Vamos a hacer clic en la parte que dice Descargar Gratis y de manera automática se comienza a descargar el archivo instalador que ocupa menos de 2 MB. Una vez descargado simplemente vamos a hacer clic encima de él para poder instalarlo, otorgamos los permisos de administrador y de manera siguiente estaremos en esta pantalla de instalación. Aquí vamos a marcar que estamos de acuerdo con el contrato y la licencia, le damos en la parte que dice Instalar y esperaremos unos cuantos segundos hasta que se complete la instalación de nuestro software. Una vez finalizada la instalación veremos este mensaje, vamos a hacer clic en la parte que dice Iniciar. Dentro del software veremos que es una interfaz bastante sencilla de comprender, aquí tenemos la lista de funciones que podemos hacer en nuestro dispositivo. Con un clic podemos entrar o salir del modo Fastboot en los dispositivos que son compatibles. También podemos entrar y salir del modo Recovery y entrar en el modo descarga y salir de él. Además de que también podemos borrar la caché del sistema, es decir, eliminar informaciones basuras y también podemos reparar el sistema operativo Android. En este caso, como queremos restablecer nuestro dispositivo, tendremos que entrar en el modo Recovery. Para esto vamos a conectar nuestro dispositivo. Bien, en este caso estamos utilizando un dispositivo Samsung, específicamente el modelo A20. Vamos a conectarlo a través del cable USB a nuestro ordenador y una vez lo conectemos, el software lo va a reconocer. Por acá, como pueden notar, dice que está conectando el dispositivo. Vamos a esperar y como pueden notar ya nos dice la marca. Ya tenemos el dispositivo reconocido por el software. Vamos a hacer clic en la parte que dice Entrar en el modo Recovery. Seleccionamos y vamos a ver que ya dice que está entrando. Nuestro dispositivo, por otra parte, empieza a reiniciarse y claramente cuando vuelva a subir ya estará en el modo Recovery. Aquí ya nos presenta el logo de Samsung, como pueden notar ya estamos en el modo Recovery y acá el software de Redwood nos dice que ya el dispositivo está en esta pantalla. Hacemos clic en la parte que dice Aceptar. Ahora vamos a restablecer nuestro dispositivo utilizando los botones físicos. Vamos a deslizar con la tecla de volumen hacia abajo hasta estar en la parte que dice Wipe Data Factory Reset. Con la tecla de encendido seleccionamos y aquí tendremos que confirmar que queremos restablecer nuestro dispositivo. Una vez más presionamos la tecla de volumen hacia abajo para poder desplazarlo y presionamos la tecla de encendido para poder confirmar. De manera automática vamos a ver que se va a empezar a restablecer la configuración y todo el contenido de nuestro dispositivo. Ahora solamente quedaría hacer un paso más que sería deslizar hacia la parte que dice Wipe Cache Partition y nuevamente seleccionamos con la tecla de encendido. Confirmamos una vez más que queremos borrar la caché, le damos en que sí y nuevamente van a empezar a subir estas letras. Vamos a ver por acá debajo que ya la limpieza de nuestros datos del dispositivo ya está completado al igual que la limpieza de la caché. Ahora simplemente quedaría restablecer o reiniciar nuestro dispositivo Samsung. Para esto vamos a posicionarnos en esta primera parte que sería reiniciar sistema ahora y seleccionamos con la tecla de encendido. Aquí en esta parte nuestro dispositivo se va a reiniciar y va a tardar unos 10 o 15 minutos ya que es el primer reinicio y tiene que cargar todas las aplicaciones de fábricas y configuraciones que tiene el dispositivo. Así que nada, no se desesperen, aquí tenemos que tener un poco de paciencia. En este caso vamos a pausar el video y regresamos cuando estemos en la pantalla de bienvenidos. Bien chicos, en esta pantalla solo tendremos que aplicar las configuraciones básicas, elegir el idioma, elegir el país y si es necesario agregar una red Wi-Fi. Este proceso lo ponemos en cámara rápida ya que son configuraciones bastante básicas y personales que simplemente tendríamos que aplicar para estar en esta pantalla de inicio. Como pueden notar ya el dispositivo se ha reiniciado, lo tenemos acá listo para poder utilizarse. Si lo reiniciaron a raíz de que se le había olvidado la contraseña, pues claramente ya no tenemos ninguna contraseña para desbloquearlo. Si teníamos algún error que se corregía reiniciando o restableciendo los ajustes, pues claramente ya tendríamos que tenerlo corregido. En caso de que en el momento en que estén configurando el dispositivo, les pida la cuenta de Google y no se la sepan, pues en la descripción les voy a estar dejando un video donde les muestro como saltar la cuenta de Google, como hacerle bypass a estos dispositivos, realmente es algo bastante sencillo. Por lo pronto esto es todo lo que tenemos el día de hoy, recuerden que con el software de Rayboot para Android pueden tener diferentes funciones para aplicar a este sistema, como repararlo, entrar y salir del modo de recuperación y entrar también en el modo descarga. Les dejaré el enlace en la descripción para que con simplemente un clic lo puedan descargar, si tienen alguna duda o algún comentario también la pueden dejar por acá debajo, que yo con gusto les voy a estar respondiendo.